José Luis Pineda, soy el director de Unido por Sucre en Discapacidad. Aquí nos encontramos con todos los compañeros de discapacidad que tienen distintos problemas. Estamos con el defensor del pueblo, Juan Carlos Ramos, que está escuchando nuestras inquietudes, pues buscándole una salida al grave problema que está presentando el Estado Sucre, Cumaná, con las personas con discapacidad que están desasistidos con ayudas técnicas, con las medicinas, con algunos problemas de operaciones. El problema que está presentando muy grave el hospital de Cumaná, lamentablemente el hospital, las operaciones están paralizadas y nosotros estamos aquí en pie de lucha buscándole una salida al grave problema que presentan las personas más desasistidas, que son las personas con discapacidad. El problema que están presentando los encamados, que no han sido visitados, muchos de nosotros han muerto y no han sido asistidos. Y problemas que tenemos de diferentes tipos, problemas de vivienda, problemas de salud, problemas de alimentación, se le está burlando el derecho, el derecho a las personas con discapacidad. Con respecto, se está violando el artículo 39. Tuvimos una reunión muy acogida con el ciudadano Sergio Hernández, que es el director de transporte de la alcaldía del municipio Sucre. Y bueno, hemos obtenido respuesta de él, pero no satisfactoria todavía porque se está canalizando eso. El problema es que se le respete el derecho a las personas con discapacidad con respecto al transporte, a la vivienda, a la salud, a todos los derechos que se violan. Muchas gracias. Mi nombre es José Pineda, soy el director de Unidos por Sucre en Discapacidad, coordinador. Unidos por Sucre en Discapacidad, José Luis Pineda. Muchas gracias.